Los Mochis, Sinaloa, una intensa movilización de las autoridades se registró hace unos momentos en el sector nororiente de la ciudad, luego de que el conductor de un tractocamión chocara un vehículo estacionado e intentara darse a la fuga. El hecho inició alrededor de las 10 y 30 horas en el cruce del bulevar Macario Gasiola y la calle Benito Juárez. De acuerdo con la información recabada, el tráiler circulaba con dirección al norte por el bulevar Gasiola. Al llegar al lugar mencionado, la pesada unidad chocó contra un yeta negro que estaba estacionado, tras lo cual se dio a la fuga. Al recibir el reporte, elementos de vialidad se abocaron a perseguirlo. A pesar de ello, el chofer, identificado como Giovanni N., no detenía su marcha y, al llegar al cruce con el bulevar Juan de Dios Batiz, impactó una patrulla de tránsito. Posteriormente, según mencionaron las autoridades, el trailero agredió a los agentes viales, razón por la que fue sometido y puesto bajo custodia. Presuntamente el hombre se encontraba en estado de ebriedad. Por, el debate fuente, debate.